Aquí están las dos tazas. Ignace, como es del Barça, le he preparado esta. ¿Visca el Barça? No, hazme un Valencia. Además, hoy va a ganar, lo sabes. ¡Gira la taza! ¡Gira la taza! ¿La has puesto así al breve? Sí. No, Ignacio. ¿Deportes? No. Vale, pues dime qué te apetece. Nada. No, lo único que no quiero es deporte. Mira, ¿el fo? ¿Vas a entrar a misa? Mamá, ¿qué te ha pasado? Tessy, que he entrado en la verdadería y le digo al chico que está en la verdadería, ¿me puedes decir el precio de los pimientos que me llevo gafas y las llevaba en el pelo? ¿Programas repetidos? ¿Teresa viéndolos? Ah, no, que no los estás viendo. Ya nos estamos yendo a Alicante, porque muchos me preguntáis, pero Ignacio es de Alicante, yo soy de Valencia y llevamos casi ocho años a distancia. Y nada, ahora os quiero comentar una cosa, atentos al siguiente story. Chicos, quería informaros que viajo con Cover on 3 porque asegura mi móvil, mi ordenador, mi cámara, todo, sabéis que es parte de mi trabajo, súper importante para mí. Y quería deciros que tengo un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre para que vosotros también podáis disfrutar de esto. Chicos, estoy en Alicante, como sabéis, y he venido al nuevo sitio. La folia Alicante tiene muy buena pinta. Este es el dueño, ¿verdad, qué bien? Chicos, muy fuerte. Se puede hacer tatuajes en el restaurante. Chicos, muy fuerte. Se puede hacer tatuajes en el restaurante. Chicos, el plato este es Camembert, que dentro se le va a poner la miel esta. Brutal, chicos. Buenísimo. Y luego hemos pedido el tartar de salmón, que ya no queda, pero está buenísimo. Os lo recomiendo muchísimo. Me estoy parciendo de risa porque Ignacio dice que antes de deshacerse se pone música y se mira en el espejo para ver cómo baila. Me meto de risa porque nunca me lo había dicho. O sea, me meto de risa por eso, no porque hay nada, ¿sabéis? Pero por eso. Ella, que ha nacido en modelo diva y súper estrella. Sí. Mirad aquí. Mirad este momento bomba. Flipo, 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 flipo. Mirad, mirad, mirad. Qué fuerte. Mirad este momento. Se vuelve a hacer agua. Esto es lo que pasa dentro de tu cuerpo. En la superficie de la piel. Primera parada en Madrid. Ya habéis visto que hemos estado con el equipo de Olay y es brutal, brutal la nueva crema que está por venir, que os avisaré. Y os lo recomiendo muchísimo porque la textura es bombísima. Y ahora estamos en el aeropuerto de Madrid, que nos vamos a Barcelona para un evento muy guay de esta tarde. Estad atentos. Bueno, chicos, ya estamos en el aeropuerto. Cállate. Decidme si os gusta el tipo de contenidos, como en los vídeos anteriores, de si os gusta. Estoy súper espesa hoy. Esperad. Vale, a lo que iba. Que si os gusta conocer desde dentro los nuevos productos, los nuevos lanzamientos, la filosofía de las marcas, etc. Para los que me estáis preguntando, estos anillitos, este y este, o sea, a ver, el índice y el meñique es de María Pascual y este es de una marca que se llama Jigsein. Ahora os lo dejo. Ya estoy en Barcelona y en el eventazo. Mirad. Qué chulo. Estoy en el evento de 21 Mantons y me interesa y es una pasada. Mirad, esta soy yo. Hola. Hey, yeah. Hola. 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 Gracias por ver el video.